No sé, creo que están tramando algo. ¿Tú qué opinas, Richard? Ajá, una vez leí sobre esto en un libro. ¿Ves cómo evitan el contacto visual, mamá? Muy sospechoso. Ajá. Muy bien, entonces, escuchemos. ¿Qué está pasando? Nada, dice la pequeña May. Y si por nada May se refiere a simple disfrute de un buen rato entre padre e hija, entonces sí, absolutamente nada. Tal vez ustedes dos estén tramando algo y simplemente lo están desviando. Es algo real, una vez leí sobre eso en un libro. Ajá. Bueno, Richard y yo nos vamos. Mamá dice que necesito zapatos nuevos. Yo creo que están perfectamente bien, pero ella no está de acuerdo. Así que ahora me compraré unos nuevos. Y después de eso, iremos a la florería. No deberíamos de tardar más de una hora. Que se diviertan y no hagan nada. Que yo no haría. ¿Quieres...? Sí. Bueno, me gusta que tenga la araña, pero da un poco más de miedo, papá. ¿Crees? Bueno, ¿qué necesita? Quizás algún color. Y en serio, menos aterrador, papá. ¿Te refieres a algo como esto? Menos aterrador, más cool. Y rojo. Bueno, me gusta el rojo, pero no está cool, papá. En absoluto. Eres tan viejo. ¿Ah, sí? ¿Un anciano usaría esto? Yo creo que no. ¿Tal vez algo de azul? Y regresa a las telarañas. Entonces, ¿cómo esto? No, papá. No todo azul. Más como... Ah. Entonces, ¿te gusta? Oh, me gusta. ¿Quieres llevarlo a dar una vuelta? ¡Wow! Mientras tanto, en las nuevas oficinas... Ben y Jonah discuten, como es de costumbre, pero esta vez por el basurero que Ben alquiló como oficinas. Aunque son interrumpidos por... ¡Wow! Esto no es genial. ¡Parker! ¡Ey, Peter! ¿Qué te trae por aquí? Pensé en venir y ver el nuevo cuartel general. Además, MJ envió esto para animar el lugar. Y vaya, no pudo hacer una mejor elección, ¿no? Basta con mirar lo que hace en la habitación. Es como si fuera un basurero completamente nuevo. Ambos saben que tienen que arreglar este lugar si quieren que alguien trabaje aquí, ¿verdad? Después de un breve silencio, Jameson responde. Tal vez nos quede un poco en la billetera. Yo lo usaría. ¡Ey! Eso parece interesante. ¿Qué es esto? Su tío Ben le responde. Bueno, es un mapa, Peter. Jonah continúa. No estoy seguro si podemos decir más que eso en este momento, considerando tus afiliaciones actuales y tu lugar de trabajo. Ah, ¿es así? Contesta Peter. Me temo que sí, hijo. Son tiempos delicados para nuestra incipiente empresa. ¿Has visto lo terrible que es nuestra oficina? Supongo que si hubiera una situación tipo algo a cambio de algo, podríamos abrir un poco la puerta. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Se ha hablado en el Bugle sobre un tipo vestido con un traje verde que estaba librando una guerra personal contra la organización de Fisk? Sí, de hecho, el tipo ya ha hecho estallar un montón de cosas. Robbie ha empezado a llamarle el Duende Verde. Aterrador. Él cree que hay una historia ahí, pero los superiores siguen cerrándolo. En cambio, están promocionando historias sobre el tipo del traje negro, lo cual entiendo, es extremadamente fotogénico y para mí parece ser un personaje mucho más convincente. Y me atrevo a decir encantador. Un verdadero hombre del pueblo. Solo una opinión. Bien, bueno, de todos modos, echa un vistazo más de cerca a esto, Peter. Cada uno de estos pines es un lugar que el amigo Duende ha atacado. Y todos son propiedad de Fisk. Ok, eso explica el comportamiento del Bugle, pero ¿cuál es la historia con Fisk y el tipo verde? ¿Situación clásica de chico bueno contra chico malo? O chico malo contra chico bueno. O chico malo contra chico malo. Después de todo, esto es el mundo, caballeros. No un cuento de hadas. Y creo que nos beneficiaría mucho no sacar conclusiones precipitadas. Entonces, tal vez deberíamos averiguar más. Hora de vigilar. Siempre quise hacer esto. No estoy exactamente seguro de cómo, pero puedo resolverlo. Todo lo que sé es que en la televisión estos tipos simplemente se sientan ahí un rato y luego aparece el malo. ¿Cuánto tiempo podría tomar esto? Ahora entiendo por qué estos tipos siempre están comiendo mientras esperan. No hay nada más que hacer. Mirar, comer, esperar. Mirar, comer, esperar. Han pasado dos días. Entonces, realmente desearía que pasara algo. Odio esto. Es todo. Me rindo. Esta fue una idea terrible. Nada va a pasar. Soy un idiota. Ben es un idiota. Jonah definitivamente es un idiota. Me voy a casa. Yo... Un minuto. ¡Bingo! Mírate, persiguiendo metódicamente al señor Fisk. Guarida, guarida. Pretendiendo ser un depredador. Pero algo me dice que eres alguien que jamás en su vida ha cazado. Porque no reconoces una trampa ni siquiera cuando está justo frente a ti. Ah, pulsa. ¿Quién eres? Un asesino suelto para el mundo. Un depredador real en la naturaleza. Qué chistoso. Porque me pareces más bien una mascota con correa. Cumpliendo las órdenes de Fisk mientras tu dueño está a salvo. ¿Tú piensas que trabajo para Fisk? Fisk es un apoyo. Una marioneta. Como tú y todos los demás. No. Trabajo para los verdaderos amos del mundo. El verdadero poder. Y la mano invisible me paga para derribar a aquellos que olviden su puesto. Y soy muy bueno en eso. Pero si soy honesto contigo, lo haría gratis. Ahora, chicos. Si no pueden jugar bien, tal vez no deberían de jugar en absoluto. Vaya, vaya. Supongo que es mi día de suerte. Puedo eliminar dos problemas a la vez. Y después de eso, puedo irme a casa. Y o que es bueno, porque odio este lugar. Bueno, vas a necesitar mejor puntería que esa. No te estaba apuntando a ti. Oh, no. ¿Estás vivo ahí adentro? Espero que lo estés. Y espero que te duela mucho. No te preocupes por él. Preocúpate por mí. Ok. Trato. Te diría que hagas las paces. Pero esto no será así. ¿Sabes? Es... Una verdadera pena. ¿Qué? Un depredador como tú. No reconociendo una trampa. Aunque hayas entrado directamente en ella. ¿Tú? ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Gracias por echarme una mano. No esperaba necesitarla. Pero ciertamente lo hice. ¿Quién es exactamente este tipo? No lo sé. Todavía. Entonces, ¿debería de llamar a la policía o algo así? Yo no... Realmente yo no sé qué hacer después. En realidad nunca había atrapado a nadie antes. Fisk es dueño de una gran parte de la policía y, hasta donde yo sé, este tipo está de alguna manera más conectado que Fisk. Así que no creo que llamar a la policía ayude. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo mismo que todos los días, lo que se necesita que hacer. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, ese traje que tienes ahí es interesante. Apuesto a que algunas personas piensan que está cool. Eso es porque está cool. Sea como sea, en lugar de cool, otros podrían llamarlo de otra manera. Propiedad, por ejemplo. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste eso? ¿Qué? No, no desactives, no desactives. Oh, por Dios, yo, yo... Hola, soy Harry. Peter. Bueno, Peter, no sé si te has dado cuenta o no, pero el mundo es un lugar extraño y peligroso estos días. Sí, estoy empezando a darme cuenta de eso. ¿Quieres ir por un trago? ¿Tal vez hablar de esto? Seguro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.